Una buena compañía. Ayuda a que te cuides. Y nosotros también. En 10 en compañía. Ahora te hablamos de salud. Y ya abrimos la charla como cada martes con el doctor Alejandro Anderson, neurólogo, director de INBA, Instituto Neurológico Buenos Aires. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes, buen día. ¿Qué tal Sara? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, acá estamos, todo en orden. Bueno, me alegro cómo van las neuronas. Y las neuronas tratando siempre de acomodarlas, ¿viste? Y tratando de cuidarlas. No estaría fácil. Es como un jardincito, ¿viste? Y mantenerlas, digo, ¿no? Sí, porque la verdad que la cantidad que tenemos, ¿viste? Se mantiene bastante constante, ¿no? No se reproducen mucho las neuronas, así que bueno, hay que tenerlas siempre bajo la mira. Bueno. Y a veces vienen medio descarriadas, ¿no? Vos sabés que vamos a hablar de un cuadro que tiene que ver con los tics. Ajá. Se llama, es un cuadro donde uno tiene muchos tics. Se llama Enfermedad de Tourette, o Gilles de la Tourette. Quedó, bueno, ese nombre por el francés que la descubrió, que la describió por primera vez hace mucho, en 1885. Y lo que muestra esto es que hasta los tics, la tendencia de los tics puede ser hereditaria. Porque este cuadro, que se caracteriza por movimientos repetitivos, involuntarios, que no solamente son movimientos, son cosas motoras, sino que también hay sonidos, hay gemidos o hasta palabras que se te escapan, porque son tics vocálicos. Este cuadro, caracterizado por estos múltiples movimientos anormales, tiene una base concreta, física, genética, que compromete tres a cuatro veces más a los hombres que a las mujeres. Y se dan todos los grupos étnicos del planeta. En general, todos los primeros síntomas aparecen entre... Te diría que ya cuando empieza, viste, la adolescencia, a los 13 años, la mayor parte de los chicos que van a tener un Tourette ya vienen con tics hace un tiempo. Nunca aparece después de los 18 años, prácticamente nunca. Siempre aparece alrededor de los 13. Y los chicos tienen en un principio esos tics de la cara, el parpadeo continuo, ese blinking. Pero después van cambiando el tic. O sea, por ejemplo, tocarse frecuentemente la nariz, hacer muecas, sacudir la cabeza, patear el piso o inclinar el cuerpo. Todo ese conjunto de movimientos que uno repite igualito, igualito, muchas veces. Eso es un tic. Pueden ser tics sencillos o pueden ser tics complejos, viste, con toda una cadena larga de movimientos que la repetís igualita como te contaba. Pero también los pacientes pronuncian sonidos, palabras, frases extrañas, incluso muchas veces malas palabras. Y todo esto de manera involuntaria. Vos sabés que esto le genera un problema a veces social y hasta en algunos casos policial a la gente, porque va caminando por la calle, dicen cualquier cosa, el que camina por al lado se enoja y puede empezar una discusión. Esto ya está descripto que ha ocurrido, no lo estoy inventando. También viste el tema de aclarar la voz, de toser, de husmear, o a veces de hablar gritando. Todo eso puede darse a una persona con Tourette. Y uno dice, ¿cuánta gente tiene Tourette? Y miren, Tourette completo, más o menos una persona cada 2.500. ¿Esto es psicológico? No. El cuadro es genético. Obviamente que el estrés y las tensiones lo empeoran, ¿no? Así como un paciente que tiene Parkinson, si se pone nervioso se va a poner más rígido y más tembloroso, pero es orgánico. Bueno, acá también el tema es orgánico. Y en Tourette se suele asociar al cuadro obsesivo compulsivo, a un trastorno de aprendizaje que hemos conversado, Sara, que es el ADD, el trastorno con falta de atención e hiperactividad. Sí. Y también se suele vincular a la impulsividad y a veces a los trastornos de sueño, al insomnio. Uno como neurólogo, cuando viene el paciente al consultorio y viene con la familia, uno lo diagnostica, ¿viste? Porque tienen tics motores, tienen tics fonatorios. La historia tiene mucho más de un año cuando te vienen a ver. Y uno hace estudios para descartar. Lamentablemente todavía no tenemos la posibilidad de genotitificar el gen y tener el gen en la mano como para un diagnóstico más exacto. En algún momento eso estará. Pero sí lo podemos diagnosticar. Y hay productos, hay medicamentos para aliviar notablemente el cuadro de Tourette. Eso es muy importante. Hay una asociación, la Tourette Syndrome Association, donde la gente puede en su página consultar. Y si no, por supuesto, pueden escribirnos a nosotros a la página del INBA, del Instituto de Neurología de Buenos Aires, que nosotros también les podemos contar, les podemos aclarar las dudas y los podemos orientar si tienen algún familiar que padece de este cuadro, que si bien no es una enfermedad degenerativa, no compromete intelectualmente, o sea, digamos la discapacidad, por decirlo así, o la molestia, viene más por el lado de la incomodidad de los tics y el aspecto social, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero realmente se puede aliviar el tema de los tics, tanto los motores como los vocálicos, los simples como los complejos. Hay casos donde aparecen de grandes, ¿no? ¿Esto puede ser secuela de alguna enfermedad o alguna patología? Mirá, en general todo esto te empieza siempre antes de los 18 años y yo te diría que prácticamente a los 13 años todos los chicos con Tourette ya se les expresó el problema. Es raro que empiecen más tarde. Después también hay que tener en cuenta, no todo chico que tiene un tic es un chico que va a tener un Tourette. O sea, la verdad que es bastante común que los chicos tengan en algún momento de su vida algún tic y que después desaparece y punto. Yo me estoy refiriendo a otro tipo de situación. Yo buscaba la estadística de la incidencia de tics en los chicos, en unos trabajos de pediatría y en algunos lugares dicen hasta el 18% de los chicos tienen en algún momento de su vida tics. Por eso hay que consultar y no apurarse de llano, ¿cierto? Y ser muy cauto con el diagnóstico. Perfecto. Bárbaro. Bueno, o sea que tiene su beta positiva, ¿no? Sí, sí, sí. No, se puede manejar. Se puede manejar absolutamente y se entiende bastante bien qué es lo que genera el problema. Fantástico. Muchísimas gracias, Alejandro. No, por nada. Una vez más. Gracias por llevar tranquilidad, ¿no? A ciertos temas que a veces parecen, uy, qué terribles, qué graves. Sí, no. Aparte llaman la atención porque no es de lo que más se habla. Pero existen y cuando uno se pone a hacer las cuentas, uno dice, uy, uno cada 2.500, sí, pero uno cada 2.500 son, y mirá, son 4 por cada 10.000, son 40 por cada 100.000 y son 400 en un millón de habitantes. Entonces uno dice, ah, no, son unos cuantos, porque no, o sea, es un número, es un número de personas con la misma patología buscando una solución a su problema. Perfecto. Gracias, Alejandro. Un beso y buena semana para vos y para todos los oyentes, Sara. También para vos y todo tu equipo, ¿eh? Hasta entonces. Hasta luego. Doctor Alejandro Anderson, hablándonos de este tema del Tourette, es muy interesante lo que nos decía el neurólogo, habla con propiedad director de INBA, Instituto Neurológico Buenos Aires, a las 12 y 20 del mediodía.